hola hola como observan ya empezó la temporada pues no no a todos tuvieron la dicha de tener esta cosecha pero ya hay sandía de campo ya se están ya nos tocó probar estas ricas sandías de campo desde temporal que están súper dulces y muy ricas pues aquí les comparto este este bonito vídeo para que disfruten toda la vida la comida del campo nuestro nuestra sandía bien dulce y pues ya saben dios bendice a las personas que dan de corazón bueno bonita noche y que disfruten viendo esta rica sandía